Buenas tardes, me presento, soy el Sosa Cantor, hoy voy a subir un rap para Amy Reiras, espero que les guste, y dice así, escuchen, un youtuber uruguayo que parece normal, pero no saben que es un fenomenal, su sueño es tener una placa, no importa si sea la de oro o la de plata, relax, relax, todos te conocen como Amy, relax, sin embargo para tus amigos eres más conocido como el Roman, no eres un buen golero, hay que admitir, pero para hacerlo reír siempre estás ahí, celebraste 10 suscriptores, ahora estás mínimo de 200 seguidores, y aquí se despide Franquito Sosa, espero que les guste, y se suscriban.